Bueno, vamos a arrancar con el ejemplo utilizando archivos. Entonces tenemos aquí el proyecto vacío. Lo primero que voy a hacer aquí es agregar un archivo que se va a llamar palabras.txt. Entonces dentro de palabras.txt voy a agregar aquí un listado de palabras. Entonces aquí preferiblemente coloquen solo palabras ya sean en minúsculas o en mayúsculas para que no tengan problemas. De hecho es posible convertir toda una cadena de minúscula a mayúscula. Pero para no complicarlo yo lo voy a dejar únicamente todo en... Entonces vamos a trabajar con esto. Aquí pues voy a cerrar. Bueno, voy a dejarlo acá. Ahí estamos. Con el main vamos a trabajar con un par de librerías. Entonces la primera librería... Include... Iostream... Iostream... Luego... Tenemos la siguiente librería que sería... Iostream... Esto nos va a servir para... Trabajar con las... Con los archivos. Include... Ahí estamos. Seguimos con otra librería. Include... Y nuestra librería va a ser... String... Esto ya vamos a ver para qué sirve. Pero en esencia esto es para almacenar... O trabajar con cadenas. Y luego... Tenemos... Otra librería que es stdlib.h. Esta librería contiene... Una herramienta para trabajar... Archivos... Más bien números al azar. Esto es para... Rand. Y aquí... Esto es para... Cadenas. Y nuestro... Para trabajar con archivos. Y este otro... Para trabajar con... Instrucciones de entrada... Salida. Bueno... Entonces... Ya tenemos nuestras librerías. Vamos con... La instrucción... Using... Using... Names... Std... Namespace... Namespace... Ahí estamos. Using Namespace... Std... Luego vamos a trabajar con nuestra función principal. Yo lo voy a hacer todo desde la función principal. Pero ustedes lo pueden realizar en... En funciones para que el código quede más... Más ordenado. Entonces voy a... Guardar... O más bien... A... Utilizar una... Un nuevo tipo de variable... Que es similar al char. Es similar al char. Lo que pasa con char es que nosotros le tenemos que dar cuantas... Cuantos caracteres necesitamos. Entonces si quisiéramos hacer un arreglo de charts, por ejemplo... Entonces tendríamos que utilizar... Utilizarlo de esta forma. Pero nosotros para no preocuparnos mucho por el... Por el tamaño de las palabras... Vamos a utilizar... String... Que es... Una variable de tipo cadena. Entonces nosotros vamos a poder almacenar... Palabras dentro de estas variables. Entonces voy a... Guardar una que se va a llamar... Y otra variable que se va a llamar... Palabras. Entonces esta variable... Palabras no es una variable como las que hemos utilizado. Sino que esto va a ser un arreglo. De 20. Es decir que nosotros... Vamos a tener... 20 palabras. Vamos a tener como... Si viéramos un documento Excel... Tendríamos... Como 20 celdas. Donde nosotros podemos escribir... Entonces no importa... Mucho el... El tamaño de la palabra. Será que nosotros vamos a poder... Agregar 20... Palabras. Solo es de que lo vayan probando... Para que... Ustedes tengan... Eso bien claro. Entonces una vez... Tenemos esto ya... Ya listo. Vamos a... Vamos a hacerlo... La primera operación que va a ser... Eh... Leer... Palabras... Desde el texte. Txte. Txte. Leemos para hablar desde el texte. Eh... Lo que vamos a hacer es utilizar... La instrucción... IfStream. IfStream. Aquí podemos utilizar una... Una variable de cualquier nombre. Mi archivo. Y le vamos a mandar... El nombre de nuestro archivo. En este caso se llaman... Palabras... Punto txte. Y... Punto y coma. Entonces lo que vamos a hacer ahorita... Es utilizar... Eh... Un ciclo... Más bien... Vamos a utilizar... Un if... Antes del ciclo. Para verificar que nuestro archivo... Pues... Primero exista... Y luego que nosotros lo podamos abrir. Entonces aquí vamos a colocar... Mi archivo. Punto is open. Lo que hacemos es abrir el archivo. Aquí abrimos... Cerramos. Y vamos a utilizar... Una variable aquí... Para que nos ayude a recorrer... Y se va a llamar... Y... Y lo vamos a iniciar con cero. Entonces vamos a utilizar un while... Porque como no sabemos... Cuántas palabras de por sitio... Podríamos tener... En este caso yo coloqué 20 aquí... Pero... Lo ideal... Es como colocar un número más grande... Para que no tengan ningún tipo de... De dificultades. Bueno... Lo que vamos a hacer es... Con este headline... Lo que se hace es... Como atrapar cada línea... Que está en nuestro txt. Si se dan cuenta en el txt... Tenemos cinco líneas... Entonces... Esto headline lo que hace es... Como atrapar cada... Cada línea. Entonces le mandamos aquí dos parámetros... Mi archivo... Y también... Le mandamos... La variable... Que en este caso va a ser línea... Esto nos va a servir como para ir almacenando... De forma momentánea... Línea por línea. Ahora lo que voy a hacer... Es... Asignar... Todas esas palabras... A un arreglo... A este arreglo que se llama... Palabras. Cada línea se lo voy a asignar al... Al arreglo. Para no estar como... Abriendo y cerrando el archivo a cada rato... Sino que todo lo vamos a tener como en memoria... En memoria principal. Entonces voy a utilizar un while aquí... Lo que voy a hacer es... Que palabras... Aquí le voy a mandar el índice... Que va a ser... Y... Y lo voy a... Asignar a línea. Entonces lo que se hace aquí... Es de que cada línea... Es una parábola... Y se va como asignando ahí a nuestro... Nuestra arreglo. Aquí solo para demostración... Voy a imprimir... Todas las... Palabras... Y luego... Dentro... Dentro... Y voy a aumentar... Y más más... Para que... Se vaya recorriendo. Entonces... Voy a ejecutar... Y si se dan cuenta por acá... Nos imprime... Hola amigos... Totónica pan... Perito cuarto... Entonces... Solo voy a... Ocultar esto para que se vea más... Elegante. Bueno... Entonces... Mejor lo voy a dejar ahí... Para que esté todo en el centro. Y ya por último... Lo que voy a hacer acá... Es... Cerrar el archivo... Para no generar ningún tipo de conflicto. Mi archivo... Archivo... Mi archivo... Close... Aquí cerramos el archivo... Y ya con eso... Pues ya tenemos todo... Dentro de este arreglo... Que se llama palabras. Entonces... Ahorita... Vamos a ver... Algo importante también... Que es contar... El número de... De caracteres. Vamos a contar... Contar... Número... Número... De... Caracteres. ¿Cuántas letras tiene una... Una palabra? Hay una función... Que... Pues que ya está hecha... Para nosotros no hacer... Como reinventar la rueda. Entonces... Solo voy a hacer la demostración acá... Y... La... La instrucción es la siguiente... Vamos a utilizar... Aquí... La... Nuestro arreglo... Vamos a utilizar la primera palabra... Que hay dentro de nuestro arreglo... Le vamos a poner... Y... La función es esta... Length... Lo que hace es... Que nos... Muestra el... El largo... Del... Del... Del carácter... No, 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 no... Nos muestra el largo... Del... De la palabra... Nos muestra el largo... De nuestra cadena... Punto y coma... Y aquí vamos a ejecutar... Si se dan cuenta... Eh... La palabra... Que muestra... Es... Hola... Vamos a ver... Si... Outs... Vamos a ver... Palabras... Aquí hay algo... Aquí hay algo que no está funcionando... Ahí estamos... Entonces tenemos cuatro... Que corresponde a... Las cuatro... Letras que tenemos por acá... Entonces esto únicamente nos da el... El largo no es el índice... No se vayan a confundir con eso... Aunque aquí podemos utilizar cualquier otra palabra... Por ejemplo... Eh... Juanito puede ser... O... Creo que no podemos hacer eso... Vamos a generar aquí un ejemplo... String... Igual... Juanito... Y esto es con minúscula... String... String... Ejemplo... Igual Juanito... Entonces aquí... Vamos a utilizar... Ejemplo... Length... Bueno... Ahí estamos... Entonces aquí nos muestra el... El número de caracteres que tiene Juanito... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Entonces... Ahí tiene... Entonces así es como se cuenta el número de caracteres... Next... Siguiente situación que quería mostrarles... Es elegir una palabra al azar... Elegir una palabra al azar... Una palabra random... Entonces para eso nos vamos a auxiliar... De nuestro... De una función que se llama... Rand... Entonces vamos a hacer lo siguiente... Vamos a inicializar... Vamos aquí... Voy a colocar... Inicializar... Inicializando... Generador... De números... Aquí de números al azar... Para no reescribir... Vamos a escribir ese... Rand... Y le vamos a mandar... Time... Este time es una función del sistema... Es como que nosotros le mandáramos un... Un número ahí... Bueno... Entonces... Lo que vamos a hacer es lo siguiente... Vamos a... Generar números al azar... Que estén entre 1 y 10... Vamos a colocar acá... Número... Al... Azar... Entre... 1 y 10... Aquí los valores pueden ser... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué se ve? Pueden ser diferentes... Ustedes pueden ser entre 5 y... Y 20... O... Entre tanto y tanto... Pero bueno... Aquí lo que hacemos es... Vamos a ver... Vamos a colocar un... Ender aquí... Para que se vea bonito... Número al azar... Bueno... Aquí estamos... Entonces lo que vamos a hacer es un for... Vamos a utilizar un for... Aunque esto no es del todo necesario... Esto es solo para demostración... Aquí vamos a colocar una variable... Y... Junto y coma... Vamos a iniciar el cerro en cero... Y coma... Y... Que sea menor... Que... Vamos a generar 10 números al... Al azar... Entonces vamos con... Y más más por acá... Y para generar... Esto ya es lo que realmente se utiliza para generar... Si... Vamos a utilizar la función... Eh... Rand... Y... Vamos a... Utilizar los siguientes... Eh... Valores... Vamos a utilizar... Por acá... Eh... Que sean inferiores a 10... Y acá... Que inicie en 1... Entonces... Luego... Aquí vamos a dar como un espacio... Un espacio... Punto y coma... Y... Con eso tendríamos... Podemos generar números al azar entre 1 y 10... Y se dan cuenta... Aquí tenemos... Voy a borrar aquí... Voy a ejecutar de nuevo... Y aquí tenemos números al azar entre... Entre 1 y 10... 3, 10, 2, 8, 6, 1... Aquí... Todos cumplen con el requerimiento... Si nosotros quisiéramos... Eh... Colocar... Por ejemplo... Que... Si hay números al azar entre... Entre 20 y... 10... Podemos hacerlo de esta forma... Vamos a ver... Si se dan cuenta... Genera aquí... Números al azar entre esos tus valores... Entonces... Estos parámetros son los que ustedes tendrían que cambiar... Yo lo voy a dejar aquí... 10 y 1... Entonces lo pueden cambiar... Dependiendo de lo que necesiten... Bueno... Entonces... Ahora voy a hacer un ejemplo... Utilizando... La... La matriz que tenemos... Vamos a colocar esto... Esto únicamente lo voy a colocar... Solo para... Para que vean... Cuál es la palabra que se está generando... 92... N... Bueno... Entonces... Por acá voy a... Imprimir... Cout... Voy a imprimir... Palabras... Esto haciendo referencia... A este arreglo que tenemos acá... Palabras... 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 Y vamos... Aquí... Aquí... Aquí generalmente me da un número... Pero nosotros vamos a hacerlo como al azar... Aquí tenemos... En nuestro txt... Tenemos... ¿Cuántas palabras? Tenemos... Cinco palabras... Entonces... Nuestra... Tendría que estar entre 1 y 5... Vamos a utilizar la función... Que es... Rand... 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 Y aquí le vamos a mandar los parámetros... Tal y como lo hicimos en esta sección... Vamos a mandar... 10... Y aquí... Aquí... 10... 10... Más 1... Más 1... Y... Punto y coma... Con eso tendríamos... Entonces... Vamos a ejecutar... Voy a borrar todo lo que está aquí... Y tendremos lo siguiente... Aquí elige otro túnica pan... Si lo ejecutamos otra vez... Elige otro valor... Vamos a ver... Ahí está pasando algo raro... Bueno... Aquí tenemos perito... Como que a veces sí funciona... A veces no funciona... Bueno... Solo voy a ver... Solo voy a verificar... Que exactamente está pasando aquí... Rand... Seguro... No creo que ese sea el problema... Porque... Estamos... Entonces voy a ejecutar de nuevo... Ahí está... Genera amigos... Luego... No hay ratos que sí... No hay ratos que no... Órale... ¡Ay, ay, 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 ay! Es que el problema de aquí... Es que le estoy mandando un parámetro... Más alto... Un valor más alto... Y aquí tendría que ser entre 5... Y 1... Ahora sí... Ahora sí va a funcionar... El 100% de las veces... Bueno... Entonces ejecutamos... Aquí elige otro túnica pan... Cojetamos otra vez... Y... Otra vez... Túnica pan... Perito... Túnica pan... Perito... Túnica pan... Y perito... Solo esas dos palabras están... Entonces está seleccionando... Por alguna... Vamos a hacer esto aquí... Túnica pan... Vamos a colocar otra vez acá... Ejecutamos... Cuarto... Ahorita sí... Cuarto... Amigos... Amigos... Túnica pan... Amigos... Perito... Bueno... Entonces si se dan cuenta... Aquí va seleccionando como palabras... Al azar... Tenemos... Cuarto... Tenemos... Túnica pan... Bueno... Entonces así es como... Esto funciona... Espero les... Les sirva de algo... Y... Pues bueno... Aquí hay que realizar cambios... Pero... Con que ustedes conozcan las herramientas... Es suficiente... Y... Y ya está.